Yo insisto que a veces hacer las cosas bien en Colombia es un sacrificio impresionante, es como el sacerdocio. El caso más reciente, la decisión que tomó el gobierno del presidente Duque de ayudarle a la compañía de aviación colombiana, Bianca, a tener una viabilidad para poder seguir volando en el momento, una vez podamos, pues con los colombianos podamos comenzar a volar otra vez, nacional e internacionalmente. Entonces, pues el gobierno de Duque toma la decisión lógica de tratar de ayudarle a esta compañía a salir adelante. Pero pues obviamente aparecen los de siempre, aparece este señor Benedetti diciendo que la aviación es una compañía panameña y que la única razón por la cual se le ayuda es para ayudarle a los ricos. Después sale este señor Gustavo Petro a decir que la única razón por la cual se le ayuda a esta empresa es para ayudarle a Luis Carlos Armiento Angulo. Después sale la alcaldesa Claudia López a decir que para qué diablo le dan plata a Bianca en vez de dársela a los pobres comerciantes. Cuando ella, ella, la alcaldesa de Bogotá es la razón por la cual la gran mayoría de los comerciantes en Bogotá están completamente quebrados. Por si acaso ustedes no se acuerdan, Claudia López es la misma, la que hoy habla es la misma que decía hace apenas dos meses que Bogotá tenía que mantenerse cerrado hasta que saliera la vacuna, o sea, hasta julio del 2021. Entonces esta gente no tiene vergüenza. Pero bueno, hay que hacer las cosas que hay que hacer y pondero las decisiones que está tomando el Ministerio de Hacienda en Colombia para ayudar a que a Bianca siga volando. Porque es que esto no es que el gobierno vaya a invertir en a Bianca. El gobierno no está capitalizando a Bianca. Capitalizar a Bianca sería una locura porque a Bianca está en una situación muy complicada desde el punto de vista financiero. Aquí lo que se está haciendo es dándole un préstamo garantizado a esta empresa para que pueda ir a la corte del Chapter 11 en Nueva York a reorganizar sus obligaciones para seguir volando. ¿Y por qué es importante que a Bianca siga volando? Porque si a Bianca no vuela, si a Bianca no vuela, la mayoría de los lugares en Colombia que dependen de la aviación no van a tener aviación. Y no es que la gente no pueda ir, sino piensa en lo siguiente. ¿Qué pasa con la carga? ¿Qué pasa con la carga que van los aviones? ¿Qué pasa con las personas que se tienen que mover de un lado para otro para mantener sus negocios? FEDESARROYO hizo un ejercicio de aquí al 2025. Si no hay, si a Bianca no se recupera, si no se mantiene, si no se le mantiene la posibilidad de seguir volando, las pérdidas para el PIB de Colombia serían de 20 millones, 20 billones de pesos. Una barbaridad impresionante desde cualquier forma que uno lo quiera ver. Y otros dicen, pues hombre, para que dejen que se vaya a Bianca y que venga otra empresa. ¿Otra empresa? ¿En medio de la pandemia es que ustedes acaso no se han dado cuenta de lo que está pasando con la aviación a nivel mundial? ¿Quién se le puede meter ahorita a financiar otra aerolínea en Colombia en semejante situación? Nadie sabe qué va a pasar con el virus. Nadie sabe qué va a pasar con la pandemia. Nadie sabe qué tan rápido se va a recuperar la economía. Entonces, por el amor de Dios, dejemos que la gente, que los que quieren ayudar al país ayuden, por Dios. ¿Qué son estas críticas? Señor Benedetti, ¿qué es esa crítica, hombre? ¿Petro, qué es esa crítica? Por Dios, no le mienta a la gente. Ayude a no incendiar el país. No incienden el país, hombre. Ayuden para que la gente entienda que si no hay vuelos, si no hay aerolíneas, pues la economía no puede recuperarse. Y si no se recupera la economía, pues entonces la gente no va a volver a tener trabajo. No es tan difícil de entender. No todo se puede hacer en este... No todo es válido en esta vida. Alcaldesa Claudia López, por el amor de Dios, no todo es válido en esta vida. No le mienta a la gente. Petro, no le mienta a la gente. Benedetti, no le mienta a la gente. Colaboren. Tenga un poquitico de amor por su país. ¿Cómo se les ocurre hacer lo que están haciendo? Avianca necesita esta ayuda. Porque si no tenemos eso, el 50% de las rutas aéreas de Colombia desaparecen de un momento a otro. Y eso lo único que va a generar es más pobreza. Por el amor de Dios, respeten a los votantes. Sean responsables. Que bien difícil está la situación porque ustedes se pongan a jugar política con esto. Es que en serio no hay derecho. Es que en serio no hay derecho.